La escuela en la que un niño de seis años disparó contra su maestra recibió tres advertencias de que el menor llevaba un arma. El abogado de la maestra Abigail Sterner anunció que demandarán al distrito escolar y además reveló que el día del incidente, primero la profesora habló con un administrador sobre la amenaza del menor a un compañero. Una hora después, una colega avisó que le había revisado la mochila, pero creía que había puesto el arma en un bolsillo. Más tarde, una tercera maestra indicó que había visto a un niño llorando porque el agresor le había mostrado el arma.